Gracias Marcia, y es verdad, el día de hoy nos acompaña Carolina Ramos, así que bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, porque nos vas a mostrar un montón de vestidos para alternativas, porque si no es matrimonio, graduación, quinceañera, bueno, hay de todo. Y eso es como todo el año, bueno, las graduaciones que es durante estos meses, ¿no? Claro, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muchísimas gracias. Sí, el día de hoy vamos a presentar algunas alternativas, como tú dices. Entonces, este mes de marzo justamente son las graduadas, entonces, pues vamos a lucir unos vestidos hermosos, también blancos, recordarles también, pues que no solamente para las graduaciones se usan blancos, sino que puedes usarlo beige, color perla, y algo así como lo está luciendo Denise, con brillitos, muy elegante, muy a la moda. Que eso ya es como que depende también de la chica y de lo que le usen, ¿no? Exactamente, claro, obviamente, pues hay más cerrados, más abiertos, tenemos para delgaditas, para talla medium, para talla large y extra large. Sí, ahora que lo mencionas, porque para las muy delgaditas siempre hay un problema encontrar vestido, ¿no? O sea, no es tan fácil que se te acomode un vestido, y veo que igual dentro de las alternativas sí podría ser uno de estos. Claro, por supuesto. Por supuesto, Denise es una modelo con un cuerpazo, pero ella pues mantiene su figura fitness, pero bien delgada, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, este es un vestido que le luciría muy bien a las delgadas, porque pues tiene su cuello hasta arriba, tiene un descote pues que se le ven los brazos bonitos y arma la cintura. Arma la cintura. Sí, incluso hasta una modelo, bueno, yo soy talla M, talla M a veces large, entonces yo también me lo puse, porque como el vestido estira, entonces también es una opción. O sea, es un vestido que puede ser versátil. Versátil. O sea, puede ser una opción versátil de producir, se le usa. En el caso de este vestido, y quieren lucir ya un poco más románticas. Claro, ella, exacto, ella es un romántico muy bonito también para las damas, para las ensañeras, y sexy. Y mira que es un vestido sexy, pero no es lugar, porque tiene el tul con flores, un vestido muy romántico, muy elegante. Qué bonito. Así es, y en talla a la cintura. Eso te iba a decir, que justo este tipo de en talla es como que si de pronto no hay, como que tenemos un rayito por ahí, que no queremos que se vea, ¿por qué pasa? Somos mujeres. Y a veces, justo en el momento en que vamos a utilizar alguna prenda o subimos un poquito de peso, porque nos puede pasar a todas, y de pronto dices, bueno, no, pero este como que te calza a la cintura y esconde de pronto algo que no quieras mostrar. Así es, muchas veces, incluso hasta para las novias. Hay novias que están un poquito de barriguita, o muchas novias también que se casan y han quedado un poquito la barriguita estiradita por el embarazo, eso les cubre. Esta es otra opción también para las niñas, las niñas sobre todo de 13, 14, 16 años, o un poco de más edad, no importa, pero que quieren lucir un poco más cerradita. Quieren algo más cerradito. Exacto, entonces esa es una buena opción. Que podría ser para uno de los familiares de la graduada o en el caso de un matrimonio también, porque las nenas también igual quieren vestirse y verse hermosas, o sea que esta podría ser una de las alternativas. Así es, y mire que se está usando mucho lo plisado y la falda pues es un vestido, pero la falda es plisada como está en toda la moda. Antes que nada, discúlpenme por la voz porque así estoy un poquito ronca. Sí, sí. Entonces digo, discúlpenme porque tengo... La gripe y la... Sí. Es la época. Es la época. Todos hemos estado así, unos más, unos menos. Pero hablando también que me decías que no solamente el blanco o este color o blanco hueso, o sea dentro de los colores blancos, pero el perla y el beige también podría ser y el palo rosa también es como un color que entra. Así es, este, muchas chicas, y ahora pues tú sabes que ya no solo el blanco como lo decíamos, entonces esta es una alternativa también, la modelo que nos acompaña el día de hoy ya también es maquilladora, luce un hermoso vestido, me encanta porque es también estilo romántico, mira que las mangas caen y la colita por favor, si la puedes enseñar... Para ir, la parte de atrás. Mira la parte de atrás que es un vestido elegante, o sea lo hace... Coqueto. Coqueto, lo hace, sí, le da el sutil... Sí, es como para de pronto para mujeres que no les gusta enseñar mucho o no quieres mostrar mucho, pero la parte de atrás parece mentira que esa colita sí se ve un poquito de pierna, es como sexy, o sea dentro de todo, pero bonito, es una muy buena alternativa. Y sin necesidad de usar tanto brillo, porque muchas personas dicen, no, yo no quiero tanto brillo, entonces esa es una muy buena opción. Y para las mamis también, las mamás de las graduadas, las mamás de las novias, que quieren también su alternativa, verse bien, pero de pronto no quieres en ese momento lucir mucho, o sea, lucir mucha piel, esto sería muy bonito. En el caso de las quinceañeras. En el caso de las quinceañeras, incluso, bueno, la modelo que está en este momento de mí, ella también trabaja conmigo en la peluquería, ella es la que se encarga de peinar a todas las chicas que van. Y el día de hoy también me lució como modelo, ella está usando este hermoso vestido que puede ser para quinceañeras e incluso para las graduadas. Además, en las graduadas lo único que tendríamos que cambiar es el forro, le ponemos un forro blanco y entonces como acá es dorado, queda muy bien. Claro, le da ese, me gusta, versátil. Sí, lindo, es un vestido versátil, solamente se le cambia el forro y lo hacemos también como una graduada. Aparte que tiene las manguitas, siempre las chicas más gruesitas me piden que no quiere que se le den las mangas, entonces esta es una muy buena alternativa. Esa es como la zona que de pronto a nosotras no nos gusta. Estos gorditos que a veces nos quedan ahí. ¿Y qué cuesta? Qué cuesta en bajarlo. Pero me gusta porque además no solamente llegan a asesorarse con el tipo de vestuario, sino que también es para que salga usted ya lista, perfecta y precisa y arreglada. Es el cabello, es el maquillaje y es el look. Para las mamis me parece una excelente alternativa porque lo resuelven en un segundo y no tienes que estar corriendo con tus hijos con toda otra cosa que tienes que hacer. En el local, por ejemplo, van muchas amigas, mamitas y me dicen, es que el estilo me queda un poco flojo. Esta también es una alternativa que luce en mi local de Carolina Ramos. Me pueden conseguir en arroba carolina ramos frank. Ahí van a ver todos los vestidos. El día de hoy también está con nosotros la guapísima modelo Rocío Serrano. Mira, ella también luce un vestido súper a la moda. Con, ahora se está usando mucho el... Sí, el escote también es el amarrado, como tipo bikini. Como tipo bikini. O sea, ¿cómo se llama? Sí, es un modelo hermoso y mira que también las mangas, está como todo retro, ¿no? Las mangas son más larguitas, un poquito campana. Es suelto, es fresco. Es suelto, fresco lo puedes usar para la noche, incluso para el día. En la noche pues solamente le pones unos tacos con más brillo, algo más brillo que puede ser una cadena. Incluso es una opción para la playa. Claro, no, y sí, es verdad, para la playa también un evento en la playa me parece que también podría tener esos dos usos en un solo vestuario. Y depende de los accesorios y los zapatos, como que ya ahí va. Me gusta que también ayuden con eso. Para las invitadas, por ejemplo, a una graduación o a un matrimonio, también nos traje esas alternativas. Claro, por supuesto, para las invitadas, para tantos eventos que tenemos, los fines de semana sobre todo, esa es una buena opción. Es Viviana Solórzano, guapísima, también irá un cuerpazo. Mírale que este vestido hace que luzca también su figura, tiene una bonita espalda, un bonito escote, entonces es una buena opción. Y el negro con dorado nunca pasa de moda. Nunca. No, ahora está en su momento. Sí, es verdad. Bueno, son colores que le lucen también a la mayoría de mujeres, ¿no? Sí. Y se sienten cómodas, parece mentira, pero sí la mayoría, bueno, muchas de nosotros nos sentimos cómodas con el negro porque lo podemos combinar con muchas otras cosas. Pero este es un vestido súper sexy que sí tienes que tener un cuerpo definido para ese tipo de vestido. O sea, para todo hay alternativa. Para las mujeres que no quieren mostrar mucho y para las mujeres que sí les gusta mostrar sin ningún problema. Claro. Mira, en este momento también tenemos a Joana Montoya que también es una modelo. Mira, este vestido es súper sexy. Me encanta. negro con dorado justamente como le estábamos hablando. Y mira, luces acá adelante, ella tiene una, 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 una... Sí, los hombros se ven bien. Los hombros bien definidos también. Entonces puede usar este modelo, pero en caso de que hablan chicas que dirán, bueno, yo no lo quiero tan descotado. Ajá. Entonces nosotros tenemos la alternativa de cerrárselo. Ah, mira. E incluso el descote en las piernas también lo podemos cerrar. Pero bueno, lo presentamos tal cual porque hay modelos y gustos para todos, ¿no? Así es. Y mira, es una bonita opción. No quieres que se te vea nada apretado, puedes usar esto abierto. Abierto, sí. Y con el tool que está muy de moda. Y define, o sea, se ve muy bonito. Y llama mucho la atención el dorado con el negro, es un modelo muy bonito. Sí, sí, me gustan las alternativas. Y para las mujeres que les gusta el color rojo también. El color rojo, mira. Que les gusta utilizar colores fuertes, que igual el negro es lindo y el dorado también. No es fácil utilizar el dorado, creo yo. Así es. Pero el rojo me encanta. Yo creo que a todas las mujeres les queda. Mira, el rojo, si puedes ponerte un poquito más adelante, Denise, el rojo es un modelo hermoso, como se está usando lo que decíamos, la parte como del pantalón de baño, con la falda. La falda, mira que tiene los vuelos. Sí, me encanta. Es súper romántico, pero también tiene su lado sexy, que es uso de ese huequito aquí. Debajo del busto, se ve muy bonito. Sí, Denise también nos acompaña el día de hoy. Denise Arce, guapísima. Y todas las chicas realmente. Y es más, tú también viniste en un vestido. ¿Como para qué tipo de evento? Porque este es como uno de los más elegantes, como ya para, con brillitos. Este es un vestido. Vengo, perdón. A ver si... No se puede, yo te ayudo. Ahí está. Parezco novia, ¿no? Bueno, este es un vestido, como ustedes lo pueden ver. Es más, ya tipo, como para un desfile o puede ser mucho para los reinados, ¿no? Sí, es verdad, para los reinados. Con lo que tiene colita y todo. No sé qué es eso ya. Y el escote también, lo puedes ver. Ahí es más. Muchísimas gracias, chicas. Me encanta porque les queda súper bien. A toditas les queda el look, el outfit completo. Pero si es maquillaje, peinado, todo lo que usted necesita en un solo sitio, la busca Carolina, que es el lugar indicado. Muchísimas gracias. Gracias. Carolina Ramos, local queda en Urdeza, Circunvalación Sur y Las Monjas. Yo soy la que maquillo. Noe, pues... O sea, es todo en uno. Me encanta. Efecto Felicienta. Y el día de hoy también nos ha acompañado también una maquilladora, las chicas. Todo el staff, todo el staff completo. Nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con base con mañana, así que no se la pierda. La quebradita viene como reto, señores. Prepárese.